El Itabuga ha sido convocatoria a los egresados de tecnología en gestión empresarial de la institución a que asistan a una reunión el próximo jueves 4 de febrero a las 6 de la tarde en el campus educativo para tratar el tema de profesionalización a desarrollarse en el ITA de lunes a viernes en horario nocturno. Más que todo es para informarle a los estudiantes que terminaron la tecnología en gestión empresarial de que la institución ha hecho las vueltas pertinentes para que se pueda continuar la carrera acá en nuestra institución de lunes a viernes. Para ello estoy citando a una reunión el día jueves a las 6 de la tarde. De todas maneras es de carácter urgente para todas las personas que están interesados en continuar esa carrera profesional universitaria y tener toda la información pertinente aquí en la institución. Les damos la más cordial bienvenida al informativo de nuestra región. Hoy es martes 2 de febrero del año 2016. Gracias por preferirnos. A continuación, titulares para hoy. Colapso en las dependencias del CISBEN. Los niños y jóvenes estudiantes pagan las consecuencias por el descuido de sus padres. La verdad es que algunos padres de familia dejan para lo último las intrusiones, las actualizaciones en la base de datos del CISBEN. Esto conlleva que cuando ellos van a aplicar para los programas que tiene el Estado, tales como CERPI lo paga, pues los estudiantes no van a estar activos en la base de datos. También es como complicado hacerle las actualizaciones a las personas que no se acercan. Buscaremos pronta solución para el albergue de los caballos de los areneros del Carmelo, dijo el secretario de gobierno. Vamos a iniciar un proceso metodológico que nos va a permitir a cortísimo plazo tomar las medidas para la protección de los animales, para la estabilización del desarrollo de esa actividad que es milenaria, la extracción de material de río. Acudieron los bugueños a la jornada nacional de vacunación. En breve les informaremos. Bugale apuesta a las actividades recreativas, participativas y competitivas en natación y patinaje. Comandante del Distrito Militar número 19 promete quitar las filas para definir situación militar. Ahora lo podrán hacer a través del portal. Ya con esta nueva plataforma el joven sube esta documentación al sistema y ahí ya queda cargada. Cosa que no se va a perder la documentación como en años anteriores que era el sistema era manual. Los bugueños dejan todo para última hora. El administrador del CISBEN indicó que la masiva presencia de personas en esta dependencia obedece a la solicitud de certificados. Muchos niños no están en la base de datos por cuanto los padres de familia no lo han actualizado. Esto conlleva a pérdida de tiempo y hasta de cupos escolares. Con 103 mil personas habilitadas se encuentra la base de datos del CISBEN Buga, lo cual indica que el potencial de beneficios para los bugueños está casi a la par del total poblacional registrado por el último censo del DANE. Todos los programas sociales que tiene el Estado son validados a través del CISBEN y de acuerdo a eso los programas otorgan los subsidios. De este gran total, un 40% corresponde a la población estudiantil, lo que sugiere que los padres de familia estén atentos en mantener vigentes con la información necesaria y no acudir a estas dependencias solo cuando requieren de algún documento que les certifique la permanencia o inscripción como tal, dijo el administrador del CISBEN en Buga, Edilson Ruiz Cardona. La verdad es que algunos padres de familia dejan para lo último las intrusiones, las actualizaciones en la base de datos del CISBEN. Esto conlleva que cuando ellos van a aplicar para los programas que tiene el Estado, tales como CERPI lo paga, pues los estudiantes no van a estar activos en la base de datos. También es como complicado hacerle las actualizaciones a las personas que no se acercan. Igualmente las personas que requieren definir su situación militar. El gremio de areneros del sector del Carmelo dialogaron con el secretario de Gobierno sobre el futuro para las pesebreras de los caballos. En la mesa de conversaciones estuvo también la presidenta de la Junta de Acción Comunal. El funcionario indicó que todo estuvo bajo las condiciones del diálogo, concertación y entendimiento. A raíz de la situación en la que se ha visto involucrado un grupo de personas quienes se dedican en su labor diaria a la estación del material del río Guadalajara y que han levantado unas pesebreras cerca de su sitio de trabajo en el barrio El Carmelo, la Secretaría de Gobierno, en cumplimiento de las normas que regulan la ocupación del espacio público, ejecutó las acciones de desmonte de las mencionadas caballerizas. Dentro de la función misional de la Secretaría de Gobierno, pues hay unos temas que son especialmente sensibles, el tema del espacio público y otros que tienen que ver con construcciones que han sido levantadas de manera irregular y fue justamente la semana pasada cuando a través de la terminación de un proceso que se surtió con todas las exigencias procedimentales, se ordenó el desmonte de unas caballerizas en el barrio El Carmelo y se cumplió justamente por parte de la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, dentro de las directrices de los 100 días del señor alcalde Julián La Torre Rada, que me ha pedido que todas esas acciones sean con la mayor prudencia, con el mayor cuidado, justamente para no lesionar a los intereses de personas que han venido desarrollando actividades de tiempo atrás. De acuerdo a lo manifestado por el Secretario de Gobierno, no le asiste ningún deseo de atacar a las comunidades, menos a la clase trabajadora. Por ello, se han centrado acciones conjuntas entre los areneros del Carmelo, la Presidenta de la Junta de Acción Comunal y el Secretario de Gobierno, a fin de nutrir estrategias tendientes en brindar garantías a estas comunidades, tal como lo plantea el programa de gobierno de la Administración Buga Renovada. Sin embargo, dentro del cumplimiento de la norma se dio la orden del desmonte, pero también acabo de salir de una reunión con las personas interesadas y vamos a iniciar un proceso metodológico que nos va a permitir, a cortísimo plazo, tomar las medidas para la protección de los animales, para, digamos, la estabilización del desarrollo de esa actividad, que es milenaria la extracción del material de río. Y en la tarde de hoy va a ir un funcionario de la Secretaría de Agricultura a fin de que revise la posibilidad de manera transitoria de un corralito que pueda ubicar, donde se puedan ubicar los movientes y empezar ese proceso metodológico con planeación, con salud, con la Secretaría de Agricultura y Gobierno y la Policía Ambiental y de esa manera pues dar una respuesta positiva lo antes posible a esta comunidad. Se cumplió en Buga la primera etapa de la Jornada Nacional de Vacunación, donde se aplicaron los biológicos estipulados por el Ministerio de la Protección Social. El compromiso de los padres, de familia y población en general fue para con la salud. Dando cumplimiento a los lineamientos de la Protección Social, las EPS e IPS que prestan sus servicios en Buga promocionaron durante el mes de enero la importancia de la vacunación. Según el esquema de vacunación que les recuerdo es, al momento de que nacen, a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, a los siete meses se les coloca el refuerzo de influenza, al año el esquema de vacunación del año y a los cinco años que es el cierre de la vacunación de los niños menores. El Hospital Divino Niño, a través del personal de vacunadores, suministraron el biológico en cinco de seis comunas y más de diez corregimientos y veredas del municipio, mejorando la cobertura. A pesar de que finalizó la primera jornada de vacunación, según el calendario de inmunizaciones programado por el Ministerio de la Protección Social, los usuarios de las EPS e IPS del municipio pueden solicitar el servicio totalmente gratis. Padres de familia, es importante al momento de llevar a sus hijos a vacunar, llevar el respectivo carnet. Hola, bienvenidos. Aquí está la actualidad del deporte de nuestra ciudad. Paseos de tipo recreativo por diferentes sectores de Buga y el Valle, eventos de carácter nacional, entre muchas otras actividades, realiza el Grupo Vuelco de Ciclismo. Para 2016 no se quedan atrás y ya tienen en mente varios proyectos de inclusión deportiva. Integrante del Club de Ciclismo Extremo Buga Sobre Ruedas, planea para este año 2016 un sinnúmero de actividades, con el objetivo de consolidar su proyecto deportivo y de paso continuar vinculando a muchas personas, no solo con los recorridos recreativos, sino también con la parte competitiva. Por tal razón, desde ya arrancan los preparativos para la Válida Nacional del mes de julio. Para el 17 de julio tenemos la sexta Válida Departamental de Ciclomontañismo, en donde vamos a tener un circuito de 4 kilómetros. Es muy técnico, llevamos ya 9 años haciendo esta Válida en la misma Academia Militar. El trabajo de equipo y el amor por su deporte les abrieron las puertas de la Academia Militar. Allí adecuaron un espacio apto para competir, el cual quieren compartir con la ciudadanía en general. Para este año quisiéramos que todos los ciclomontañistas de la ciudad de Buga fueran, usaran ese circuito, es totalmente seguro, es un terreno privado. La idea sería que fueran los domingos, que es una escuela militar donde hay alumnos, entonces en semana se estudia y el fin de semana, lo que es el día domingo, nos lo han facilitado para todo el mundo. Están cordialmente invitados. En las redes sociales o directamente en la tienda Welcome Buga, se lleva a cabo la convocatoria para todos los interesados en hacer deporte extremo y familiarizarse con la pista. Bueno, la pista la activamos exactamente, se activó hace un mes. Nuevamente están yendo alrededor de 15, 20 ciclistas de los que están compitiendo a nivel departamental y estamos invitando pues ya para que la gente del común vaya y se divierta con nosotros. Es un recorrido muy agradable. El espectro del deporte a campo abierto continúa su expansión en la ciudad, pues iniciativas como estas contribuyen al sano esparcimiento al mando de un caballito de acero. En el estadio Hernando Escarate Martínez comenzaron labores desde hace dos semanas el grupo de atletas con los profesores Gustavo Arberi y Elías Hernández. A propósito, hablamos con este último sobre el inicio de trabajos. Los contratos se terminaron el 15 de diciembre, sin embargo seguimos trabajando y empezamos desde el 4 de enero otra vez a trabajar. Esto no da pares, el que quiere resultados tiene que seguir trabajando. El calendario competitivo por parte de la Liga Vallecaucana de Atletismo aún no se da a conocer. Por tal motivo, los entrenadores del deporte base en Buga iniciaron el proceso de adaptación física desde el sábado anterior. Bueno, el test consiste en realizar una parte general de los deportistas. Un salto alto sin impulso, un salto largo sin impulso también. Hicimos 30 metros lanzados, 30 metros estáticos. Para los velocistas se hizo 150 metros, para los fondistas se hizo 1000 metros. Y abdominales, dorsales y lagartijas. Ese es el test que se hace de entrada. Finalmente, el profesor Elías Hernández se mostró optimista en los resultados que pueden entregar los atletas del municipio en 2016. En la piscina semiolímpica del Inder, entrenadores del Club Guadalajara de Natación ponen a disposición del público su conocimiento en la materia para brindar clases a niños, jóvenes y adultos. Con los niveles de enseñanza, mejoramiento de la técnica y de competición, el Club Guadalajara de Natación, único en Buga, abre sus puertas a quienes deseen vincularse a este deporte, que trae consigo muchos beneficios, sobre todo si se practica a una edad temprana. No todo el mundo tiene la posibilidad de aprender a nadar desde pequeño y la facilidad que tienen los niños en aprender es mucho mejor que la de un adulto. Eso es lo que tenemos la idea de enseñar, de un proyecto de vida, de una facilidad de llegar, de aprender, de disfrutar y si quieren llegar a la competición. La natación es una de las mejores maneras de relajarse, pues mientras se disfruta del ejercicio son muchos los músculos del cuerpo que intervienen. Por ello los especialistas la califican como la actividad recreo-deportiva más completa. La natación es el primero que es el deporte más completo y segundo es más difícil. Más completo como tú lo dijiste porque todos los músculos al mismo tiempo estamos haciendo el efecto tanto de cuello, brazos, piernas, abdomen, lumbar. Y es más difícil porque es el primero, es el único deporte que se hace o normalmente que se hace en un plano horizontal, todo el mundo lo hace en plano vertical. Y segundo lo hacemos en un medio que no estamos acostumbrados, que es en el agua. El profesional en educación física Omar García, quien además es entrenador del club, viene liderando junto a sus compañeros una campaña que busca el acercamiento de la comunidad a esta práctica. El Club Guadalajara de Natación está haciendo una convocatoria a partir del mes de febrero, lo estamos dejando a mitad de precio, vamos a manejar de enseñanza, mantenimiento, llamémoslo para la gente que ya sepa nadar y todo, y la competición. Vamos a manejar los horarios de lunes a viernes desde las 3 hasta las 6 de la tarde para que puedan escoger un horario de una hora, cuál le queda más fácil a cada niño o a cada participante. Finalmente, el profesor García valoró que los padres de familia compartan con sus niños las actividades acuáticas, pues esto desarrolla en ellos muchas capacidades. Hablamos ahora del Torneo Futsal Intercomunas que se aproxima de la Copa Centro del Valle y el encuentro de tenis de mesa en Zarzal. Ampliación de estas noticias a continuación. Tal como se realizó el año anterior, 2016 llega con el Torneo Fútbol de Salón Intercomunas en su segunda edición. Las categorías en las cuales se disputará el certamen son libre y escolar en ambas ramas. Se tiene previsto desde la organización que los partidos se disputen en los polideportivos de Alto Bonito, La Revolución, Palo Blanco, María Luisa y como nuevo escenario, el Parque Biosaludable del Vergel. El Comité Municipal de Fútbol, el Inder Buga y la Liga Vallecaucana abren la convocatoria a todos los clubes de la ciudad para que participen de la Copa Centro del Valle, evento anual que congrega equipos e instituciones en torno a un balón. Los participantes tienen la posibilidad también, de acuerdo a la posición ocupada al final de temporada, de competir en torneos de carácter departamental que les permitirán mostrar en los diferentes municipios de la región a sus figuras más destacadas. El domingo anterior, el local Zarzal, Cartago, Ginebra y representantes de Buga participaron del Campeonato Relámpago de Tenis de Mesa, con el cual se busca la integración de los deportistas y empezar paulatinamente a retomar la forma física y competitiva, con el objetivo de encarar todos los torneos programados a nivel regional y nacional. Alrededor de 20 tenis mesistas se dieron cita en este municipio centro vallecaucano. ¡Todo un éxito! Así se puede calificar la tercera válida nacional de patinaje que engaronó la ciudad durante cuatro días. Pruebas emocionantes, alto nivel, los llamados a destacar no desentonaron y un masivo acompañamiento del público bugueño fueron los aditamentos que arrojó el evento, organizado por la Federación Colombiana de la Modalidad, con el objetivo de elegir a los mejores del país para vestir al combinado patrio que recorrerá el mundo. Primero en las pruebas de ruta, luego la pista. En cada una de las categorías se observó un nivel muy alto. Esto contribuye a ratificar el buen momento de los patinadores, los cuales diseminados por distintos clubes del territorio se dieron cita en la ciudad señora. Finalizado el encuentro deportivo, el club de Quendama de Bogotá sumó un total de 60 puntos. En segundo lugar, Paen de Antioquia, con 59. Y en la tercera casilla, el Luzmeri Tristán del Valle. Solo resta decir que Buga mostró contar con un gran escenario y la capacidad de recibir eventos nacionales e internacionales. Para el próximo viernes 5 de febrero se llevará a cabo una marcha por La Paz en las principales calles de la ciudad. La invitación la hace extensiva al señor Milton Valencia, docente de Dicenters. Bueno, muy buenas noches a todos los queridos televidentes. El día viernes vamos a celebrar la institución educativa Dicenter, va a celebrar el día por La Paz, para protestar por aquellas acciones en las cuales se ven reflejados actos que no son acordes a La Paz. Entonces, este día vamos a salir en manifestación, con el fin de que todas las personas nos acompañen, estudiantes, docentes y toda la comunidad en general, para que desarrollemos este tipo de actividades que van en favor de aquellos procesos de paz que se están adelantando y poder celebrar en general el proceso de paz. Hasta aquí la presente entrega de noticias. Gracias por su amable sintonía. Nos encontramos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces. Nuestras noticias a la N, el noticiero. Nuestras noticias a la N, el noticiero.